Juan Antigua Javier, gobernador de la provincia de Duarte, dijo este lunes que acataron al llamado del presidente Danilo Medina y activar los planes de contingencia a través del Centro de Operaciones de Emergencias COE, debido a que no quiere sorpresa para las personas residentes en zonas vulnerables de 15 provincias declaradas en alerta verde ante el cúmulo de lluvias que impactará al país por el paso de la hora onda tropical beril. En el municipio de Duarte se han producido convocatorias en cada uno de los municipios y en las zonas más vulnerables. Aquí no va a haber sorpresa tampoco, porque estamos alerta, porque hace aproximadamente 10 días o más que estamos pendientes del fenómeno y también nos estamos movilizando en cada una de las comunidades. Por instrucciones del presidente de la república y por la gestión de la señora directora del plan social de la presidencia, la señora Iri Guava, ya en esta provincia estamos abastecidos de alimentos para cualquier caso que se presente. Así que nosotros no estamos improvisando, ya los almacenes nuestros están llenos de alimentos y equipos para salir en auxilio de la población en caso que sea necesario. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.